El Barcelona Sporting Club pensó en una renovación de plantilla de cara al resto del torneo local Liga Pro pero quizás no pudo consolidar un buen equipo mejoró un poco lo que se tenía, aún así siempre existe secte más y aún más pensando en el proyecto Copa Libertadores y es que a todos los canarios les quedó un sabor agridulce en la semifinal del 2017 por eso en este vídeo vamos a armar la poderosa alineación que se podría consolidar el Barcelona Sporting Club ¡Empecemos! Dejaría libre a estos jugadores que simplemente no cumplen a cabalidad en el club Osvaldo Lastra, para préstamo quizás al Guayaquil City Tito Valencia, las lesiones han ido mermando su desempeño y poder ganarse la titularidad Eli Esterilla, un jugador opaco en el último año Michael Arroyo, sus continuos problemas disciplinarios complican la continuidad en el club Robert Herrera, todos esperábamos más del defensa uruguayo se veía seguro y que podía salir con la pelota pero ha sido un total fiasco, un verdadero paquete y más al disputar balones aéreos y en el 1 vs 1 Arqueros Existe el rumor de la salida de Vanguera a tierras aztecas y a mi parecer lo dejaría ir y me quedaría con el portero uruguayo Damián Frascarelli un año menor a Vanguera, no solo se ve en los destellos de agilidad sino también muestra más seguridad en el arco iría probando entre Frascarelli y Mendoza para darle más minutos y que vaya ganando confianza Podría apostar por Iván Brun como contratación El arquero del Olmedo me parece una buena opción tiene recorrido en algunos equipos argentinos fijándome en su juego tiene la seguridad necesaria para ser el arquero del ídolo Defensas La pareja de centrales conformado por Frickson Erazo y Alejandro González Frickson, que no había tenido minutos desde que llegó por problemas iniciales en su contrato ahora ya cuenta con recorrido en cancha la experiencia en otras tierras hacen del elegante el ideal en la saga central después de la salida de Torres y Arriaga tuve que replantearme de quién ocuparía ese puesto el uruguayo Robert Herrera no ha sido el refuerzo que la gente quería pero Barcelona supo buscar un buen reemplazo a esa falla Alejandro González y lo está haciendo muy bien en los pocos partidos que tiene junto a Erazo se han complementado y eso que no se conocen para nada un jugador seguro, se ve que es un líder y eso se nota en el primer encuentro por la manera que mandaba a los demás jugadores tiene un juego limpio y ordenado, espero que no desfallezca en eso por otro lado podemos buscar un defensa fuerte, corpulento optaría por traer a Vallecilla quien actualmente está en manos del Aucas quizás sería bueno probar una sesión por parte del Barcelona ya que le falta un defensa alto para ganar las aéreas, alto y fuerte creo que sería el indicado combinado con la experiencia de Erazo creo que podría ser una buena pareja de centrales otra opción sería Moisés Corozo Barcelona ya estuvo interesado en este jugador y al final no quedó en nada es uno de los jugadores fijos en el esquema táctico del entrenador cuencano Vélez y sería una buena alternativa en la saga defensiva lateral derecho indiscutiblemente Pedro Pablo Velasco perdió la titularidad un tiempo por su bajo nivel pero la destacada actuación en la Copa América hacen de Velasco uno de los referentes de la banda derecha para el resto del año y el que viene un lateral con gran proyección, excelente físico para apoyar en ofensiva y desbordar por la derecha lateral izquierdo Mario Pineda Don Pineda no tengo dudas del desempeño del 2 ecuatoriano contribuye mucho, diría que demasiado al ataque y recupera pelota dos de los trabajos más evidentes de Mario Pineda pasamos al medio campo Gabriel Márquez en el 2016 fue considerado como mucho el mejor volante 5 del país el jugador desempeña la función de contención de manera espectacular uno de los 5 que más se destaca en la liga pro Leda ya le está cayendo encima pero sigue con la misma calidad como sustituto pensaría en Alan Franco Palma pivote del IDB con tan solo 20 años se ha consolidado como uno de los pilares del medio campo del independiente sus salidas limpias, claridad a la hora de distribuir el balón y su buena ubicación son sus principales características domina muy bien el balón en mitad de campo para su edad tiene más capacidad que cualquier experimentado del fútbol ecuatoriano un organizador que necesita el ídolo en estos últimos años ha ganado la experiencia que le faltaba y más con la salida de Jackson Méndez además podría pensar en traer a la máquina Quinteros pero con lo demostrado últimamente saldría caro este jugador pero todo es posible quizás Quintero no es tan hábil como Márquez pero tiene la potencia y velocidad que se necesita en ese espacio del campo junto a Sebastián Pérez Pérez y Márquez la dupla perfecta en el medio campo canario volante 5 y volante 8 el juego de Pérez me recuerda mucho al de Kaká en su mejor tiempo en el Milan no digo que se parecen pero tiene esos destellos de habilidad se nota en Pérez el contrato de este continúa hasta junio del 2020 y esperemos que se alargue adelantamos las líneas volante 10 media punta Kitu Díaz pensé que no iba a retomar el nivel que lo catapultó como el favorito de los hinchas desde su llegada pero lo está haciendo se recuperó y lo está demostrando como sabemos la edad pesa y hay que buscar un reemplazo más que obvio se estaba hablando de Brian Alemán que me gustaría verlo de regreso pero no creo que se dé en un futuro también se podría pensar en un 10 local y joven como Jonathan Borja un jugador explosivo, encarador crea espacios y oportunidades de gol un mejor físico que el de Kitu más que obvio optaría por Borja como el reemplazo ideal extremo izquierdo indiscutiblemente todo lo ubicaríamos a Fidel Martínez en su posición inicial voy a destacar lo que ya conocen de él el gran nivel en que se encuentra es el goleador actual del Barcelona y en todos los partidos trata de destacar si no es que lo logra no solo colabora con goles sino con apoyo y marca permite aumentar el juego ofensivo por banda distribuye y colabora está teniendo una buena temporada y no se lo puede desaprovechar pero lamentablemente esa no es la idea de Fidel Martínez alegría y atrevimiento al parecer junto con su representante quieren marcharse a ligas del exterior pero espero que continúe en Barcelona pensaría en un indiscutible cambio en el Chico Alvarado del Aucas todos vimos el desempeño realizado en el Mundial Sub-20 y los partidos que está teniendo con el Papá Aucas extremo por derecha descarto a esterilla del equipo y es de conocimiento que su desempeño ha mermado y no muestra ritmo de mejora Angelo Quiñones lo pondría en su posición se ha destacado mejor en ese lugar para desborde que de delantero o segundo delantero aporta en ofensiva sin desmerecer su olfato goleador podría hacer uso de alemán para banca no me gusta el individualismo que tiene no en jugada sino en pasar el balón cuando el compañero si está libre quiere lucirse sería la palabra correcta traería a Janer Corozo del Macará extremo derecho con proyección quizás no está en el foco de los medios como de los que más brillan en la Liga Pro pero su experiencia y paso por el Nacional Independiente del Valle lo hace merecedor de una oportunidad delantero centro Alves quien fue clave para los canarios en las temporadas del 2016 y 2017 volvió al club y está siendo titular es el jugador con garra que necesitaba el equipo desde el debut de Alves se notó un cambio en el Barcelona va a pelear a todas y va a ayudar en la defensiva es lo que la hinchada pedía pero lo que detesto de él es su carácter eso es su talón de Aquiles no puede controlarse y quiere reclamar por todo a la larga esto afecta al juego en equipo y complica en partidos importantes como cambio de este el joven delantero Leonardo Campana un jugador con gran visión de juego el que sabe de fútbol nota esto es un 9 distinto distribuidor busca los espacios y la combinación y apoyo con el 10 cuando es de apoyar en lo defensivo lo hace esperemos que siga mejorando y más en su olfato goleador y más que siga mejorando el encuentro podemos «o Y si te ha gustado no te olvides de suscribirte y dejar tu comentario También puedes activar la campanita Yo me despido, nos vemos hasta una próxima Bye Chau